Descansa un poco, ¿quieres? Vas a desmayarte con este sol. Bullut, hace tiempo que no dices nada. ¿Sabes qué pasa? Si presionas demasiado la pólvora... Vamos, relájate. Bullut, cuando estés listo, estaré aquí. Es todo lo que necesitas. Te traje un poco de arroz. Yo estaba preocupada. ¿Cómo no fuiste... al rezo que se hizo para Isan? Por eso... nos vemos, cuídate. ¡Ah! Señor oficial, le recuerdo que ha jurado decir la verdad Comienzo a tomar su declaración escrita a partir de ahora Entonces, en la noche del incidente, el jefe de policía, Bullitt Kurt, estuvo con el sospechoso de asesinato ¿Usted vio si lo secuestró en una motocicleta? No lo vi, inspector, mi comandante Esa misma noche, al parecer no le dijiste eso a mi comisario Yamil Arditch lo escuchó con sus propios oídos Entra aquí Debido al estrés postraumático, dices tonterías Empezaste a soñar despierto Comisario, yo lo vi, se lo juro por Dios Ferita estaba detrás de la motocicleta del jefe Bullitt Esta sí es una afirmación interesante Como ya dijo mi comisario Yamil, por el estrés Que, es decir, el sospechoso del asesinato Que tomó como rehén a mi comandante Supongo que aún no lo supero y como nadie se le escapa a mi comisario Creo que empecé a alucinar Es evidente que mienten, comandante Harían cualquier cosa para proteger a Bullitt Nos sentamos ¿Qué pasará ahora? Me refiero al trabajo No lo sé Fatih está declarando ante el inspector Pero no creo que cambie mucho ¿Se terminó? Sí ¿Qué quieres decir? ¿Eres así de cobarde? No me mires así Esto no es nada más que cobardía O ya no digas tonterías Uno también debe aceptar la derrota Entonces no sabes lo que significa la derrota ¿Crees que Ferit lo hizo? No lo hizo ¿Crees que fue un error protegerlo para perseguir al verdadero asesino? Por supuesto que no Entonces si esto no es cobardía ¿Qué es? ¿Por qué no estás luchando? ¿Por qué no defiendes tus verdades? No es tan fácil, Oya Es muy fácil, Bullitt Para ti someterse a las injusticias es difícil No puedes esconder tu ira en este pequeño jardín Deja de ser un niño resentido y levántate Tú no eres así Niño resentido, ¿eh? No es tan fácil, o no te olvidaste Dermansız Dert olmaz Dermana Sal beni